¡Buenas noches a todos! Esta etapa de eliminación El trabajo ha sido serio El técnico concentrado Ha tenido que mantener la calma Y sujetar a sus jugadores Pero cuidado Que en el fútbol nunca esté dicha la última palabra Y las sorpresas Se pueden dar En pantalla Señoras y señores Tienen a las 11 Que hoy defienden la camiseta del Barcelona Ter Stegen bajo palos Juega Memphis El Bracon Ferran Torres con los extremos Y un solo delantero Creo que puede hacer bien la tarea Pierre Merico Gómez Es el primer partido Para el Barça Marito En esta fase de grupos de la Champions En la que sin duda Van a encontrar muchos rivales Con la capacidad Como para asustarlos Para ponerles una piedra En el zapato De este camino europeo Un equipo de los más importantes En los últimos años De los más importantes En la historia Mirá Fernando Es un equipo diferente Un equipo que le gusta jugar Un equipo que le gusta focar Grandetear Y por encima de todo Tiene muchísimo Eso es lo que Lo más peligroso Pero bueno ¿Quién se quiere enfrentar En la fase de grupos Con el equipo? Nadie Otra cosa es La eliminación directa Acá les presentamos A los titulares de la visita ¿Cuánta posibilidad Nos da esta formación A creer que el partido Se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima Por la cantidad de jugadores Que ahí ocupa El dibujo inicial Ferran Torres Marito sabía Que el rey del Tengo Sí Carlitos Gardel Era hincha del Barcelona No No tenía esa información Pero claro Marito Mirá Se dice que Gardel Era amigo de Josep Samitier Que era capitán del equipo En el 28 Como muestra de su afecto Por el jugador Gardel compuso un tango Y animó la dramática final De la copa De aquel año Increíble Qué raro Que tengas Un dato curioso Cada vez me sorprendes más Va a reponer la pelota Desde el costado Corta bien esa pelota Uno que no puede faltar En la previa A este partido Un jugador Que puede definir Este compromiso No es solamente El control de pelota Sino que ya sabe Lo que va a hacer De antemano Ahí tiene uno al lado Atento zapatazo El travesaño Le dice que no Cortó bien esa jugada Y por culpa del arco Esto sigue siendo Un empate Imagino que los jugadores Tendrán las ganas De meter el arco Este en la chimenea Ahí está este equipo Mostrando su propuesta De ataque Y tiene espacio Para hacerlo Y nueve las pelotas Buscando también El espacio ideal Para poder meter En pase correcto Es bueno El balón detrás Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar ¿Cómo no van a ganar Partido Claro que sí Son tan importantes Como el goleador ¿Qué oportunidad Se le acaba de escapar? Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento que se viene Una ocasión Alejando la del arco Este por tiro Ah El típico Que no, no Es que le faltó técnica No, no es que le falte Es que no tiene Le ha salido bien No se detiene el juego El campo enemigo Hay falta Sí señor Y hay tiro Libre para el Barça C't missile el agua No se detiene el agua Construye el agua Unanch provador ¡Qué corto! Gerard Piqui. Frinkillo. Pedri. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque, como esta, no va a tener otra más fácil. Era para ponerse arriba del partido, ¿eh? Es una oportunidad que no se puede fallar. ¡Se asoman y la ve Clara! ¡Atento! ¡Se puede venir un cintro! Y hasta ahí llegó esta jugada. La verdad que la posición de la pelota es totalmente local. A pesar y todo que tiene el control de la pelota, es un equipo que no está encontrando el arco contrario. Por eso, empate. Sigue en el marcador. ¡Puede meter el cintro atento! Pase frustrado de Sergio Busquets. Estamos comenzando la UEFA Champions League y se vienen los primeros 45 minutos. Los mejores equipos de Europa se enfrentan en esta histórica Copa. Todavía falta un año para seguir disfrutando. Y han perdido la pelota. Y han perdido la pelota. Ahora Jordi Alba. Busquets y la pelota. Obomeyán. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto. Y faltó nomás un pelito de Mittertip para que esto al final fue una jugada soñada. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0 a 0. Hoy Memphis ha estado negado con su fútbol. Mario, no sé si le hemos visto peores actuaciones. Hoy me parece que los defensas están mucho mejor paraditos que este delantero. No lo han dejado respirar. Le están soplando en la nuca. Y claro, las poquitas que ha tenido. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Era buen el ataque pero se esfuma. Pedri. Ahí está Memphis Depay. Ahora Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llega el ataque. Y esto puede terminar el gol. ¡Hasta luego el centro! Y esto puede terminar el gol. Ferran Torres. Con la pelota Sergio Busquets. Frenkie de Jong con el balón. Balón para Bomeñán. Busquets. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? La maneja de Jong. A ver qué hace Bomeñán. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Buena recuperación en zona de peligro. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Oh, Bomeñán con ella! Este Memphis. Pierre-Emericko Bomeñán. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Claro propósito de este equipo. Seguir en ataque. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Quedan 15 minutos en este partido. Tiro de esquina para el Barcelona, que quiere ponerse adelante. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. El Barça que empieza a mover el tablero. Habrá cambio. Se ve en el terreno de juego con el 25 Abundiller. Entrará en la cancha con el 9 Lewandowski. Y ahora el corte al corte que busca el compañero. ¡Frenkie de Jong! Ahí está Pedri. ¡Es buena la pelota atrás! ¡Increíble este gol que no cuenta porque está Bronzai! Habrá un hombre de refresco para este equipo. ¡Increíble este gol! Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Así como está el marcador, no es que le falten 5 minutos. Es que le sobran 5 a este partido, que ya se definió parece. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. ¡Guarda, Lorence! ¡Qué buena! ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! ¡Inolvidable! Ah, si ustedes lo quieren ver, yo también, ¿eh? Vamos a ver la repetición de este centro perfecto, ¿eh? La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. La cara de desilusión que hay en el banco después de haber encajado ese gol, ya se ve la tristeza. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Busquets. Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Y ahí está, se terminó el partido, el Barcelona. Arrancado, perdiendo en esta edición de la UEFA Champions League. Un camino cuesta arriba ahora para el cuadro blaugrana. Bueno, señores, arrancar este torneo con una derrota puede ser terrible. Por eso hay que prestar más atención. Es un torneo que no te permite errores, por eso hay que trabajar más. Y los esfuerzos tienen que ser máximos. Gracias. 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 Gracias.